En nombre de todas las fuerzas de la oposición, replico las palabras del presidente Iván Duque sobre su posición sobre el Fiscal General, la Justicia Especial para la Paz y la Paz de Colombia. No es cierto que las acciones del Fiscal General de la Nación fortalezcan el Estado Social de Derecho en Colombia. Una afirmación así de boca del presidente de la República se estrella contra la realidad. Generar impunidad solo genera corrupción y no fortalece el Estado de Derecho. El señor Néstor Humberto Martínez no ha renunciado por Santrich, sino por Odebrecht. Odebrecht, el exfiscal, trató de encubrir las investigaciones penales contra sus anteriores y poderosos clientes de los que fue abogado. Esa actitud de encubrimiento, como bien lo investigó y denunció el senador Jorge Enrique Robledo, es uno de los actos más corruptos de la historia reciente de Colombia. Los sobornos de Odebrecht, por más de 50 millones de dólares, fueron a parar a las principales fuerzas políticas que han soportado los últimos cuatro gobiernos. Sobornó todo el sector transporte del gobierno de Uribe y el del hacienda y planeación del gobierno de Santos. Sobornó todas las campañas presidenciales de los movimientos uribistas en los últimos nueve años. Néstor Humberto Martínez encubrió esos hechos y propició la impunidad en el caso Odebrecht. Por sus hechos dolosos, se suicidaron personas, murieron sus familiares, se exiliaron denunciantes. Un presidente de la República no puede respaldar ese accionar corrupto. La corrupción es hoy la principal causa de destrucción del Estado Social de Derecho. Tampoco es defender el Estado Social de Derecho amenazar con la conmoción interior o irrespetar las decisiones de los jueces. Nosotros somos defensores a ultranza de la Constitución de 1991. Hicimos con otras muchas fuerzas de Colombia la Constitución del 91. Creemos que las reformas fundamentales hacia la justicia social, la democracia y la paz que necesita Colombia se pueden hacer dentro de la Constitución del 91. Por fuera de la Constitución del 91, nada. La Justicia Especial para la Paz tiene la orden constitucional de investigar y juzgar todos los delitos no políticos cometidos en el conflicto armado por todos los actores de la violencia. A cambio de la confesión y la verdad genera beneficios jurídicos. El ataque a la JEP que viene del mismo presidente Duque es un ataque a la institucionalidad del país y tiene una razón, le asusta la verdad. La verdad que acusaría a poderosos empresarios y dirigentes políticos por haber financiado o ayudado al genocidio desatado en Colombia, a la barbarie que se considera como crimen contra la humanidad. La verdad es la base de la reconciliación y la reconciliación es el verdadero nombre de la paz. Es el camino para encontrar una era de paz de larga duración en nuestra historia llena de guerra. Nosotros lo convocamos, presidente Duque, a la reconciliación y a luchar por la paz, no a sabotear las decisiones de los jueces o intentar acabar con una institución constitucional colombiana como la justicia especial para la paz. La manera de acabar la barbarie del conflicto, de acabar con el narcotráfico, de acabar contra los abusos sexuales contra mujeres y niños, de acabar con el sacrificio de la vida colombiana es acabar el conflicto. ¿Es que acaso 57 guerras civiles en casi dos siglos, casi continuos de matarnos entre nosotros, los colombianos y las colombianas, no es suficiente? ¿Acaso la historia de Colombia no merece ya abrir la puerta de una era de la paz? Todo intento de prorrogar la guerra no lleva sino a prorrogar la barbarie. Póngase al lado de la paz, presidente Duque. Nosotros aquí, desde la lucha por la paz, lo acompañaremos en ese paso.